Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los PRIistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI. Trabajando por lo que más quieres. PRI. Trabajando por lo que más quieres.